...todos por unirnos con el trabajo en defensa de la memoria y con más. El COVID no nos permite estar allí en esta ocasión, pero queremos estar presentes, aunque sea por este medio. En primera instancia queremos agradecer la tarea que hacen todos los días en Tres Arroyos para mantener viva la memoria en todos los aspectos en que ésta resulta importante. La primera vez que plantamos esos árboles, la ceremonia fue emocionante y significativa para todos nosotros. Algunos de quienes estuvieron ese día no están ya. Entre ellos, entre los que no están, se cuentan Cede, la mamá de María Cedrini y Arroyo, a quienes muchos de ustedes conocían. Para ella, ese fue uno de los primeros actos que le permitieron encontrar un lugar en el que recordar a sus hijos. Más que eso, ese acto le permitió encontrar un sitio en el que la sociedad de la ciudad, en el que nació y vivió toda su vida, recordara e hiciera presentes a sus hijos que la dictadura cívica o cívica había desaparecido. Para todos quienes sufrimos la desaparición de seres queridos, no ha sido fácil contar nuestra historia ni encontrar lugares para cumplir los ritos que cualquier persona realiza con sus seres queridos que han huerto. En ese acto, en estos árboles, en esa plaza, la historia dice presente y hace menos solitario el dolor de esa injusta y atroz ausencia. La dictadura inventó esta espantosa figura del desaparecido para invisibilizar el horror, para ocultarnos, para dejarnos a muchos relatando lo que nadie quería escuchar, para sacarnos el derecho a nuestra propia historia. Más de 40 años de trabajo de muchísimos compañeros de todos los organismos de derechos humanos y otros ámbitos políticos impidieron que ese olvido se concretara. Demostraron la historia fehacientemente para que no pudiera ser rebatida y nos hicieron encontrar el camino colectivo en el que nos sentimos representados. Cada vez que hacemos un acto de encuentro, volvemos a ganar la batalla de la memoria, volvemos a decir nunca más. Decir nunca más en la ciudad que nos vio nacer a algunos nos resulta muy importante. Para quienes creemos que la memoria de los horrores del pasado es indispensable para cimentar un futuro mejor, este acto da otro paso en este sentido. Para nuestra familia estos árboles vuelven a darnos un lugar para recordar a María Semení y al público y otro triunfo sobre el olvido. Nuevamente gracias compañeros, Lucía, María José, Laura, sus nietos, sobrinos, niñados y yernos que no pudieron conocer toda esa familia y amigos que aún lo seguimos extrañando. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre.